El hombre murió luego de ser embestido por un remolque que se soltó de una camioneta de 3 toneladas. Los hechos ocurrieron sobre el periférico poniente, casi a su cruce con la calle Carlos Mérida, con dirección a la avenida Guadalupe. Luego del accidente, el conductor de la camioneta de 3 toneladas huyó del lugar. Un paramédico motorizado que arribó al lugar de los hechos ya nada pudo hacer por la vida de este hombre de entre unos 25 a 30 años de edad. Elementos de la policía municipal como primeros respondientes ya se hacen cargo de este percance. Han informado al personal de la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes, así como del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, para realizar los peritajes, así como el traslado del cuerpo a la morgue metropolitana. Debido al acordonamiento de protección, la circulación del carril de extrema derecha se ve afectada y la carga vehicular es complicada, sobre todo por los automovilistas que reducen su marcha para apreciar qué fue lo que pasó. Únicamente te sugerimos manejar con mucha precaución y evitar distraerte mientras conduces. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.